¡Aleluya! A tu presencia, a tu presencia Y mi alma se goza Se goza Y mi alma se goza Se goza En tu presencia, en tu presencia En tu presencia, en tu presencia ¡Muchachos! ¡Ahora sí! ¡Santo! Cada vez que canto y alabo tu nombre Cada vez que canto y alabo tu nombre Siento que tu santo espíritu me lleva Siento que tu santo espíritu me lleva A tu presencia, a tu presencia A tu presencia, a tu presencia Y mi alma se goza Se goza Y mi alma se goza Se goza En tu presencia, en tu presencia En tu presencia, en tu presencia En tu presencia ¡Aleluya! ¡Mira cómo viene, míralo! ¡Ajá! Tu santo espíritu me lleva Me lleva a tu presencia Tu santo espíritu me lleva Me lleva a tu presencia Tu santo espíritu me lleva Tu santo espíritu me lleva a tu presencia ¡Santo! ¡Ahora sí! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Gózalo, gózalo! ¡Déjalo, gózalo, 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 gózalo. Que no diga nada Eh, y, santo Déjalo que se mueva mi hermano Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Sí, santo Ahora sí Ahí va, míralo Tu santo espíritu me lleva Me lleva tu presencia Sí, tu santo espíritu Me lleva tu presencia Tu santo espíritu me lleva Me lleva tu presencia Aleluya Me lleva tu presencia Santo Déjalo que se mueva mi hermano Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva mi hermano Déjalo que se mueva mi hermano Déjalo que se mueva Allá va Recibe la bendición Santo Ahora sí, nos vamos Gloria a Dios Se acabó A Santo Domingo Arriba que es que hay arriba De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen lo bueno Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi Padre celestial de allá de allá arriba, de allá arriba de lo alto De mi Padre celestial de allá arriba, de allá arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi Padre celestial de allá arriba, de allá arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Si a él me dio la vida a Dios también Si a él me dio la vida a Dios también Que a él me darán todas las cosas De arriba viene lo bueno, de arriba viene lo bueno Yo no quiero equivocarme, no Yo sé que mi Dios es bueno, sí De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios De arriba viene lo bueno, no Te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no Te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Aleluya, nos fuimos ¿Qué manera de amarme tienes tú? ¿Qué manera de amarme mi Señor? Oh, qué amor tan profundo amor de Dios Que sin darle nada mi amor Él me amó primero a mí cuando ni siquiera yo pensaba en él Pues perdido andaba yo, perdido y sin salvación Pero me tendió su mano, perdido y sin salvación Pues perdido andaba yo, perdido y sin salvación Pero me tendió su mano Aleluya Aleluya ¡Santo! ¡Santo! ¿Qué manera de amarme tienes tú? ¿Qué manera de amarme mi Señor? Oh, qué amor tan profundo amor de Dios Que sin darle nada mi amor Él me amó Él me amó primero a mí cuando ni siquiera yo pensaba en él Pues perdido andaba yo, perdido y sin salvación Pero me tendió su mano Pero me tendió su mano Pues perdido andaba yo, perdido y sin salvación Pero me tendió su mano Engañoso corazón ¿Quién lo conocerá? Solo tú, Jehová Sí, señor Verdad de Dios que me engañas, corazón no te conozco No sé cómo serás No sé cómo serás Verdad de Dios que me engañas, corazón no te conozco No sé cómo serás Engañoso corazón Yo no te conozco Yo no sé cómo serás Buscando Hoy estás Hoy estás deprimido y triste, corazón Mañana cambiarás Mañana cambiarás de nuevo Ya no me pidas las cosas queEN No me pidas cosas que no puedo darte No me pidas cosas que no puedo darte Pídeme tan sólo ahora que me acerque a tu Criado Engañoso corazón ¿Quién te conocerá? Solo tuyo va Aleluya Verdad de Dios que me engañas, corazón no te conozco, no sé cómo serás Hoy estás deprimido y triste corazón, mañana cambiarás de nuevo Hoy estás deprimido y triste corazón, mañana cambiarás de nuevo Engañoso corazón, yo no te entiendo, yo no sé qué andas buscando Hoy estás deprimido y triste corazón, mañana cambiarás de nuevo Te doy placer, te he dado todo lo que en ti, tú me has pedido Ay, ¿qué más quieres, engañoso corazón? Ya no me pidas cosas que no pueda darte, pídeme tan solo ahora que me acerque a tu creador Ya no me pidas cosas que no pueda darte, pídeme tan solo ahora que me acerque a tu creador Te levanta, te levanta, estoy seguro Ya lo siento, te levanta, te levanta, de la mala enfermedad Te levanta, te levanta, Jesucristo Ya lo siento, te levanta, de la mala enfermedad Ahora te digo a ti, ahora te digo así Jesucristo te levanta, de la mala enfermedad Ahora te digo a ti, ahora te digo así Jesucristo te levanta de la mala enfermedad Ah, alábale al Señor, Jesucristo ya te levantó Ah, alábale al Señor, Jesucristo ya te levantó Ahora te digo así, ahora te digo a ti Jesucristo te levanta de la mala enfermedad Ahora te digo a ti, ahora te digo así Jesucristo te levanta de la mala enfermedad ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Ayúdanos, Señor! Te levanta, te levanta, estoy seguro Ya lo siento, te levanta de la mala enfermedad Te levanta, Jesucristo, estoy seguro Ya lo siento, te levanta de la mala enfermedad Ahora te digo a ti, ahora te digo así Ahora te digo así, Jesucristo te levanta de la mala enfermedad Ahora te digo a ti, ahora te digo así, Jesucristo te levanta de la mala enfermedad Ah, alábale al Señor, Jesucristo ya te levanta de la mala enfermedad Ahora te digo a ti, ahora te digo así, Jesucristo te levanta de la mala enfermedad Sí, Señor, en el nombre de Jesús ¡Aleluya! Le reclamé a mi corazón, le dije cómo Como desprecias del Señor, la bendición Le reclamé a mi corazón, le dije cómo Como desprecias del Señor, la bendición No tienes fuerza para orar, no tienes ánimo Solo para el mundo, si estás presto corazón No tienes fuerza para orar, no tienes ánimo Solo para el mundo, si estás presto corazón Le reclamé a mi corazón, porque te alejas ¿Por qué te alejas, porque te alejas, porque te alejas del amor de tu Señor No tienes fuerza para orar, no tienes ánimo No tienes fuerza para orar, no tienes ánimo Para orar, para servir al Salvador Ah, como es de duro, mano Ingrato Le reclamé a mi corazón, le dije cómo Como desprecias del Señor, la bendición No tienes fuerza para orar, no tienes ánimo Solo para el mundo, si estás presto corazón Te reclamé a mi corazón, porque te alejas Porque te alejas del amor de tu Señor No tienes fuerza para orar, no tienes ánimo Para adorar, para servir al Salvador No tienes fuerza para orar, no tienes ánimo Para adorar, para servir al Salvador Ingrato Ingrato corazón Santo Ayúdame Señor Mostrado en tu presencia estoy Rodeado siempre de enemigos Que luchan por verme muy lejos de ti Ayúdame Señor Mostrado en tu presencia estoy Rodeado siempre de enemigos Que luchan por verme muy lejos de ti Mírame Señor Mírame Señor Mostrado estoy aquí Mírame Señor Mostrado estoy aquí En tu presencia En tu presencia En tu presencia En tu presencia Mírame Señor Líbrame de tantos que persiguen Mi alma no me alcanza Mi alma no me alcanza en no Líbrame Señor Ajá Arriba otra vez Y la entrada Ayúdame Señor Ayúdame Señor Postrado en tu presencia estoy Rodeado siempre de enemigos Que luchan por verme muy lejos de ti Ayúdame Señor Pero postrado en tu presencia estoy Rodeado siempre de enemigos Que luchan por verme muy lejos de ti Mírame Señor Mostrado estoy aquí Mírame Señor Mostrado estoy aquí En tu presencia En tu presencia En tu presencia En tu presencia Líbrame de tantos que persiguen Mi alma no me alcanza en no Líbrame de tantos que persiguen Mi alma no me alcanza en no Santo Líbrame de tantos que persiguen Mi alma no me alcanza en no Líbrame de tantos que persiguen Mi alma no me alcanza en no Líbrame de tantos que persiguen 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 ¿Por qué te turbas así, con tanta pena? ¿Por qué te turbas así, solo pensando en la muerte? Desvía tu camino hacia la iglesia y busca Consuelo en Jesús Él te ayudará Él te ayudará Sí, hay remedio para ti, María En Jesús, que venció la muerte Una tarde lloviosa, un cielo oscuro Una vida maltratada Buscaba un sitio solo donde, donde quitarse la vida Su corazón no respondía, no, no respondía Su vida ya deshecha, solo quería morir ¿Por qué te turbas así, con tanta pena? ¿Por qué te turbas así, solo pensando en la muerte? Desvía tu camino hacia la iglesia y busca Consuelo en Jesús Él te ayudará Desvía tu camino hacia la iglesia y busca Consuelo en Jesús Él te ayudará Él te ayudará Aleluya Confía en Él Él te ayudará Gracias.